Abrimos esta nueva fecha del campeonato español en Gol Televisión, donde si no ayer cerrábamos la 33 y hoy estamos con la 34 para ver al líder de esta liga BBVA que quiere volver a recuperar ventaja provisional de 5 puntos sobre el Madrid para volver a presionar al cuadro de Carlo Ancelotti en esta pugna tan maravillosa, en esta pelea entre Barça y Madrid, Madrid y Barça y en esta recta final de la...